Miren amigos Que tal amigos de Zacabetas Bienvenidos A un nuevo video El dia de hoy amigos estamos en otra granja Estamos por mostrarles las variedades que tienen Aqui en estas instalaciones Son estanques demasiado grandes Van a estar viendo en el video Y todas las variedades que tienen aqui Estamos con el buen Ricardo, con Leo y todo el team Zacabetas Juntos, espero les guste este nuevo video Comenzamos Miren amigos Ya andamos en otra granja Nos venimos a conocer otra granja aqui con Team Zacabetas, el buen Ricardo Acuercé, por alla anda El Leo, esta ya de aquel lado Ahorita aqui el señor Dueño de la granja nos esta haciendo favor de De aventar alimento para que todos los Aqui toda la variedad que maneja de De japoneses, moros Moro calico, escama de perla Japones, del comun Asi que de todo De hecho hay unas carpas ya grandes tambien El señor ahi anda de aquel lado Ayudandonos El señor Moises Como se llama la granja wey Granja Laura Aqui en el municipio De Chinameca Ahí esta amigos Ahorita vamos a la otra parte Vamos a estar haciendo detrás de cámaras de todos ellos De Ricardo y el Leo De lo que van a estar subiendo a su canal Ahorita vamos con el señor Moises Para que nos siga enseñando las demás variedades Ahí empezaron a salir todos los Los escama de perla Los pelota de golf Algunos tambien lo conocen asi Tenemos tambien algunos Menufares Alli en medio de los estanques Vean La La Inmensidad del estanque Esta completamente Enorme El Estanque Ahorita ver si aventamos a un cristiano Aquí adentro Al Leo que no sabe nadar Al Leo que no sabe nadar Vale vamos a enseñarles Aquí el señor Moises Nos esta diciendo que aquí tiene Imagino que carpas A ver que chulada de carpas Aquí me lo dice A ver No una chulada de carpas Es la carpa chubuki Mira Ricardo Acá de este lado Mira Carpas chubuki Es una variedad Del Una cruza del japonés Me parece que Que viene siendo Así Vean Ahí estan las carpas chubuki Vamos por aca Nosotros a dar El recorrido por aca tambien Ahí tenemos ya Andamos Ros Ah chulada aquí eh Miren nomas amigos Lo que les acabamos de Aquí esperen eh Para mostrar Ahorita les voy a levantar Ah para que salgan Si Le vamos a ayudar al amigo Señor Moises A levantar Aquí tiene carpas Miren nomas el carperio A ver voy parir Usted diga Usted diga Ahí hay más grandes Tiene más grandes Estas reproductoras Estas son las subreproductoras Allá están Allá Ahora vamos Ahorita vamos Están enormes Están grandes Variedad de colores Saben amigos Cualquier este Hay persona que quiera carpas También aquí manejan A buen buen precio A pesar de que Andan todas en friega Aquí vas comiendo Mira Vamonos de este lado también Aquí hay puro Japonés De esta manera Que los tienen así amigos Aquí en las En jaulas Es porque Ahora si que Venden demasiada cantidad Y pues aquí rápido Ellos empiezan a Este A sacar los peces Para Para todos los que vayan a A pedir Son más cerquitos Por aquí Cientos Cientos de goldfish Ya llegó Este Ya córranlo Ya dile que Nomás fue una noche Ya un beso Y se enamoró El pinche Este Leo Mira Aquí Aquí todos lo tienen Amigos así Porque Aquí nomás De repente Hacen pedidos De grandes cantidades De gran cantidad Y pues rápido Los sacan Un poquito más Más grande Ajá Un poquito más Bien amigos Señores Moisés Tiene a la venta Mayoreo Mayoreo De Mayoreo Si alguien está interesado Si o no Moisés A donde Es en la granja Laura En el poblado De aquí De Zacapalco El campo El granero El teléfono Es Acá tenemos Otro estanque Amigos Aquí el señor Este Moisés Muy atento Nos está haciendo Favor de enseñarnos Todos los ejemplares Que tiene Aquí Aquí tiene Más carpa Shubuki Un poco más Este detalle Un poco más Más pequeña Y también está dándole De comer Para que empiecen a salir A ver Por ahí Acá Aquí Esa es la chiquita ¿No? Que la ve Está más chica Ora Güey Fue tu mano ¿Verdad? Si no Pinche Leo Pinche Leo Te tocó Buenas noches Ajá Ora Ora Así camina El Ricardo Mira amigos Para que se den Una Una Idea de la dimensión Del estanque Hagan en cuenta Que donde estábamos Nosotros El día de ayer Van a ser Unos Que serán Unos Tres Cuatro veces El estanque Enormes Mira amigos Este otro estanque Este fue el primerito Que estuvimos grabando Aquí tiene lleno Lleno el señor Este Moisés De De japonés Ahora si que Surtidito de todo un poco Miren Ahí van a estar Para que se den Una idea Del tamaño De la dimensión De aquí De las estancas Vean nada más Que chulada Aquí tienen Unas florecitas De Loto Vamos a Vamos a molestar Tantito al Leo Vamos a molestar Aquí una o dos veces Al día Este Dos veces Y bien En la mañana Y ya en la tarde Es que le voy a poner Intimidad con el Leo Ya chavos Pónganse serios Vamos a seguir grabando Pues aquí Muchos de ustedes Yo sé que querían Hacer eso Y no lo pueden hacer Un bote Esos grandotes Es una cubeta De 20 litros Como en cuanto tiempo Se le acaba Esa será Un bote diario Ah si Un bote diario De 20 litros De alimento Cuantos Tiene este grande Este estanque grande Este de acá Si Y ya Y el otro de allá Tiene tres grandes Tres esqueletas De allá Tres grandes Y Diecinueve Dieciocho peletas Dieciocho peletas Tres estanques grandes Y dieciocho peletas Y Como ven amigos Pues aquí Todo lo que tiene El amigo Moisés La neta Está muy muy padre Son cosas Completamente diferentes A variedades Que nosotros estamos Manejando en la granja Tal vez No tanto diferentes Pero a mucho mayor escala Está enorme Este Esta onda Está Super grande Aquí andan los Hay los chavos ahí Viendo que hay En las tinas Como ven ya Nosotros andamos Bien uniformados Aquí Está el Milton Es para que no nos perdamos Todos tienen aquí Nos faltó nada más El número El número de teléfono Por si nos llegamos a perder Y el señor Este Señor Moisés Nos anda Vamos a seguir el turno Nos anda este Señando Pásenle Digo Grábale Aquí todo el espacio Se aprovecha Todo el trabajo Descresce Sí Miren aquí amigos Está la escalera Y aquí abajo Hay un estanque Son las mascotas Del señor Moisés Miren amigos Pues aquí Detrás completamente De la grabación Aquí una toma Completamente del lugar Del señor Este Moisés Aquí unas Unas nenas Ahí que nos están viendo Pero aquí Miren aquí También está el campo Ahí está el cultivo De Estamos en zona cañera Ahí están Toda Al pie de los Al pie de los estanques Están las Las cañitas Anda el Ricardo Entrevistando al señor Moisés Y anda Leo También Aquellos este Naves que están allá Son como las naves Que les enseñamos En los primeros videos Donde estuvimos trabajando Ahí Ese círculo Que tienen ahí Están preguntando Para qué es Ahí lo ocupan Para Para el desove De los De los reproductores Ahí los peces Repositan El huevo En esos En esos Este Así que Lirios Ya posiblemente El señor Moisés Proceda a sacarlos Y pasarlo En un estanque Limpio Para que Eclosionen Los Los huevos Así que están ahí Están atorados De lado a lado Miren amigos Pues amigos Ya andamos Aquí con el señor Moisés La verdad Muy agradecidos Por el recibimiento Que nos está dando Señor Moisés Pues díganos En dónde se encuentra Qué variedad Están produciendo Ustedes aquí En su En su granja Y si tiene Venta A mayoreo Pues sí Tenemos aquí Venta a mayoreo A menudeo A Así que lo que quieran De a poco De a mucho Ajá Este Estamos ubicados Aquí en el campo El granero Del municipio De Tepalcingo Aquí en este En Paloblanco Ajá Y este Pues Estamos aquí Para atenderlos Manejamos este Moli Guppi Espada Mediopico Japonés Moro Telescopio Carpachubuki Carpacoy Y pues Por ahí tal vez Otras especies Otras especies Que podemos estar Consiguiendo Porque miren pues Amigos La neta Es un espacio Demasiado grande Don Moisés Imagino que va a ser Una Pues una friega Aquí el El mantenimiento A los estanques Pero pues Es la chamba Del día a día Y Cómo ha sido Pues su experiencia A lo largo de los años En cuestión de Su granja Cómo ha estado Yendo usted Tratando de mejorar Y cada Cada día Ofrecer mejor calidad Pues si Este Eso es Este La base principal Pues de que De que haya calidad Este Que el pescado Este limpio Que no este enfermo Hay que estar curando Por lo menos Cada 15 días Ajá Y este Y la granja Que este limpia Este Como pueden ver Ustedes ahí en el video La granja Lo que sea Este Pues yo Yo para mi Que es una de las Más limpias Que haya Que hay por acá Por estos Lugares La verdad Los peces Muy Este Muy activos Luego lo vieron También en el video Que al momento Que usted le dio El alimento Luego salen En friega Los peces No están Este Desanimados Andan bien activos Si Eso es Lo más importante Que Que todo Este limpio Pues yo aquí Eso trato de cuidar Este De mi granja Que Que todo Este limpio Que no haya Basura Que no haya Este Jehuite Hierba Porque ahí se puede agregar El tilcuate Todo tipo De animales Depredador Depredador Para los Si Para los peces Si para los peces Y hasta para uno Que le vayan a picar A algún animal A uno Pues amigos Les voy a dejar El número Del señor Este Moisés Ahí en el Teléfono Es el 735 28 73 93 6 Ok Entonces ahí Se lo voy a dejar En la cajita De descripción Amigos Por cualquier Contacto Quieren ahí Directamente Con el señor Moisés Vende Mayoreo Menudeo De todas las variedades Que estuvo Mencionándonos Igual ahí van a estar Viendo en el video Pues don señor Moisés Muchas gracias Por recibirnos Aquí en la Granja Aquí estamos Con Muchas gracias Por tomarse Tu tiempo Y mostrarnos Cada uno De sus tanques Darnos la chance De ver sus ejemplares No pues si vengan No se van a arrepentir La verdad Este El señor Nos brinda Una excelente Atención Maneja Peces de calidad Y pues Se van a llevar Una buena Experiencia Estamos muy contentos Y pues Aquí los esperamos Así es Muchas gracias Y vamos a seguir viendo Sus demás estanques Vale Sí Por acá los esperamos Vale amigos Amigos El señor Moisés Nos acaba Ahorita de escuchar Acabo de escuchar Mejor dicho Que nos va a checar Los cocos Aquí a ver si nos puede Bajar algunos Para echarnos un coquito La verdad El recibimiento Que nos está dando El señor Moisés Es una chulada Más que los güeyes Que les dieron mojar Así que langostas No es cierto Eso nadie se los va a dar No la verdad La neta de ayer Las langostas Una chulada Nosotros tampoco Las habíamos hecho así Ah no Están buenísimas Así Porque las matamos Sí Porque teníamos hambre Porque teníamos Aguasé Porque A ver 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 ¿Cómo se le llama Ese palo que trae Chicol Chicol Era hasta Con técnica Para no treparse Qué balón Y plebú Conciera Con las manos Gonzalo La verdad amigos Una chulada Dense la chance Si quieren Peces Japonés Shubuki Cebras De todas Las variedades Que está manejando Aquí el señor Moisés Hasta los va a recibir Con un coquito Están cayendo Las coquitas Aquí cosecha Unas aguas de coco Con unos toques de oro Unos toquecitos De limón Mira amigos El señor Moisés Aquí nos Regaló Unos coquitos Para regalados Vamos a probarlo A ver Qué tal A ver Qué tal Este De la casa A ver A ver El mixto De gustando Mira El coco El Ricardo El leo Ya falta Ahí va El del gonzo Tómalo un trago Vamos a ver Qué tal Ya que nos lo lavamos Ya si las alcanzé De la agua Ah no manches Otra banda Completamente Fresquecitos Mira Hasta la carnita Trae Mira Vamos a Gonzalo Venganse Para acá Para los cocos Dejanse Para acá Vénganse Está bien bueno Está bien dulcecita Ya está la gira Ya los corté Ya los corté Los de ustedes Amigos Aquí el señor Moisés Va a sacar unos Unos peces Porque se va a llevar Este El hermano del Milton Sí Vamos a sacar Aquí unas carpitas Para que ahorita Las puedan ver Ya preparó La La tinita Para que las puedan ver Ya más claritas No señor Moisés Sí Ahorita las vamos A mostrar más Ahí en la A mostrar Voy a escoger ahorita El hermano de Milton Las que se va a llevar Vámonos Ahorita ya les dejo El video Ya están en la tina Ahí están Miren Esa es la carpa Chubuki Pues miren Están ahí sentados Chavos Grámenle Estamos por finalizado Amigos El video Espero les haya gustado Estuvimos ahí Mostrando las instalaciones Del señor Moisés Si les interesa Alguna variedad Que está manejando Pónganse en contacto Con él Les voy a dejar Su número Ahí en la cajita De la descripción Igual si les gustó El video Dejen un like Cualquier duda Cualquier cosa En la cajita de comentarios Estaremos respondiendo todo Yo soy Marlon Amescua Nos vemos en un próximo video Hasta luego ¡Suscríbete al canal!